Hola con todos, acá comenzamos el segundo capítulo de Construyendo, veamos un ejemplo, un tema, digamos un título, y en el anterior episodio, si no se ha visto, pues te recomiendo verlo, hicimos esta primera planta, digamos, solamente que alguien pueda hacer todas estas plantas, esta es la misma que esta, pero multiplica por 7, 7 pisos solamente, y acá es lo mismo, pero al revés, digamos, entonces es bastante fácil, obviamente que solo toca hacer una pieza y ustedes pueden hacer como se les dé la gana, y aquí les voy a mostrar como se decora, obviamente que si no quieren ver como se decora, pues no lo usan en este video, pero si quieren decorarlo como yo lo decore, así, de mi forma, digamos, pues vean este capítulo, entonces, comencemos, entonces vamos para allá, donde estábamos comenzando la construcción, por acá, si nos tomamos, sí, y así quedaría, normalmente, si quieren, pues se hacen los cambios que ustedes quieran, pero si quieren hacer unos cambios para que queden, digamos, como me quedo a mi, comencemos por acá, entonces acá sería hacer esta línea, así, pongamos esto así, déjame revisar, sí, subimos esto, obviamente así, así, hacemos esta línea más fácil, que esta sería como que la división del cuarto, quito este bloque, que no me importa, y la puerta quedaría por acá, no, acá no, eso, y acá pondríamos un slab, o como quieran ustedes, a mi me gusta poner slab, no sé, se ve bonito, y yo tengo una puerta, me acabo de dar cuenta, voy a ponerla ahí rápido, y pongamos la puerta, tal que así, listo, ahora sí guardo la puerta, por acá, y acá tengo todos los materiales que necesitamos, aunque creo que son más, pero bueno, entonces comencemos por acá, dame las alfombras, las alfombras, sí, y comenzamos desde esta esquina, si ven la puerta, y como les vamos a hacer un tipo de ajedrez, acá y acá dejamos esta línea sola, de seis bloques, de seis o cinco, ya lo vamos a ver, entonces sería así, hasta, déjame ver, hasta acá, sí, después aquí, aquí, como un ajedrez, sí, como un tipo de ajedrez, hasta que acá hayan tres, tiene falta una, y déjame revisar que acá tengo un papelito, sí, lo tenemos bien, ahora sí, acá quedaría una crafting table, sí, listo, acá sería, donde está esto, necesito agua, normalmente, esto es como un lavaplatos, donde está el agua, miscellaneous, eso, ponemos un cubo de agua y lo llenamos, ahora ponemos, por acá que tengo, una triple hogar, bueno, esto que es como una trampilla, pueden poner diferente, yo me gustó este, no sé, tiene como su manía, entonces, dejémoslo así, entonces, a ver, seguimos acá, arriba, comencemos también por arriba, porque también se me olvida, esto iría así, la traptor, la water trap, la de madera, o la de piedra, aunque me gusta más la de esta, porque la otra necesita redstone para abrirse, esta no, listo, la siguiente sería, déjame revisar una cosa, sería una escalera, una escalera, como pueden ver, de la misma manera, de esto, acá pondríamos una tortita, como decoración, por ejemplo, el siguiente sería, déjame revisar una cosa en el papel, sería un bloque normal, no, el horno, el horno, no tengo horno, en serio, el retraso, el retraso, horno, está por acá, horno, listo, voy a hacer el horno, el horno por acá, una slab acá, y acá haríamos, pues, la nevera típica que casi todos hacen, o ustedes tienen una nevera típica que es mejor que esta, pues, ságanla, no es obligatoriamente que tengan que hacer esta, entonces, ponemos esto, ponemos por acá, lo hacemos en esta esquina para poner la puerta de esta forma, y el botón, y si quieren, pongan comida por acá, adentro, y si presiona el botón, se abrirá automáticamente la puerta, y expulsaré el objeto de que hayan puesto, digamos, pongo agua, y presiono, y se abre el objeto, y se abre la puerta, y se cierra automáticamente, listo, déjame donde dejé la slab, la slab, ahora sí puedo quitar esto, que no me importa mucho, y quería, entonces, así, y se pondría así, quería igualitico, ahora acá empezaríamos con un tipo de mesas, sí, comenzamos aquí, 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 y aquí, déjame revisar, sí, acá ponemos dos, y acá lo ponemos dos slabs, así, como digamos que cada uno tenga su pedacito de mesa, acá ponemos decoración, si quieren, si no, pues no, una flor, y para que se vean mejor las sillas, ponemos señales, sites, estas, acá, en un momento que no escribimos nada, pues si quieren escribir algo para que se vea como más representativo que sea un apoyo a brazos, no sé cómo se llama eso, pues ponganla, yo sí no quiero poner nada, porque, no sé, no tengo como que la idea de qué poner, entonces mejor lo dejo así, y queda bastante vistoso, pero bueno, ahora acá, comenzamos por acá, o por acá, acá ponemos otra capa de madera, como pueden ver, quitamos esta, me da que dar cuenta, sí, quitamos esta, que me da que dar cuenta, ahí, error mío, ponemos, ¿dónde están las librerías? de esta, de que esto me molesta, de esta forma, y así, como pueden ver, ahora ponemos un cofre, en el medio, y ponemos slabs, pero no slabs de esta madera, sino de la madera normal, la roble, de esta forma, una acá abajo, una acá abajo, al lado de los, de los cofres, del cofre, y una arriba, que permita abrir el cofre, obviamente que si alguien hace esto, no se puede abrir, pues si alguien hace una abajo, si se puede abrir, pues así quería algo raro, entonces, es lo que se pone más fácil, arriba, listo, acá déjame pensar, sí, acá iba, entonces, pongamos una valla, eso es, obviamente, obligatoriamente, es como para que no se viera, como, digamos, el tipo de televisor que estoy haciendo, no se vea cómo se estuviera flotando, entonces, es algo como que un, algo que la apoye, ponemos dos levers, y hacemos como el tipo de antinitas que tienen los revisores, obviamente no los nuevos, porque esos ya no tienen eso, los antiguos, así, ponemos una painting, o una pintura, sí, un cuadro, de cualquiera, yo ahora me gusta poner uno que es este, preciso, y por acá, si no estoy mal, ¿me dejan revisar? Gracias, creo que quede bien, de donde dejé ese cuadro, como pueden ver, es igualístico, lo dejé, listo, es que no estaba seguro si había que ponerlo encima de esto, pero sí, miren, vamos bien, listo, vamos, ahí perdón por rectificar, no quería cagarla, vamos, acá encima de esto, el creeper, apenitas, muchas gracias Minecraft, acá pondríamos, ¿qué pondríamos? déjame ver dónde tengo esto, la maná jumpbox, la jumpbox iría acá, acá iría a dónde está la librería, acá está, la subimos tres, uno, dos, tres, nada, sube, acá ponemos una slab, pero no de la que pusimos acá, sino la normal, bueno, digamos, la de pino, creo que es de pino, sí, la ponemos acá, ponemos acá, ahora sí voy a quitarme más, nada, más esto, me quería quitar todo, pero después lo cual voy a seleccionar, entonces, pero ¿dónde está la ventana? ponemos dos, dos camas, digamos, listo, ahora acá, dame, es, la escalera, de manera blanca, y no tengo la slab, ahí error mío, slab también blanca, y pondríamos una aquí, así, aquí no, aquí, y una aquí, y lo mismo aquí, aquí quedaría una aquí, y otra aquí, y quedaría así, como pueden ver, acá pondríamos dos cofres, así, ahora acá pondríamos una pintura, déjame buscarla, una painting, no, ahí no, aquí, que cubra esos dos, no importa cuál sea, hay, pequeño detalle que se me acabo de acordar, una silla que yo había puesto acá, no es mucho, pero es esta, ¿sí? no, espera, aquí yo me acuerdo que no iba tan así, no, error técnico, ponemos esto acá, quitamos este, ponemos así, y quedaría de esta forma, me faltaba ese pequeño detalle, yo sí decía que se veía algo raro esto, listo, ahora aquí, déjame ver dónde están las slabs, dónde está, esta es como un tipo de mesa, si encuentro esto, estoy buscando las cosas necesarias que voy a usar acá, esto y esto, listo, entonces, déjame ver cómo empieza, yo sé que se me olvidó, siempre se me olvidó una parte, pero bueno, para rectificar, baja, bajas, bueno, toca automáticamente, bajemos, y déjame revisar, así, la tenía más o menos bien, tengo que quitar una parte, y déjame ver cómo iba esto, gracias, déjame volver a rectificar, si ven que acá queda así, no es que quede raro, sino que queda así, acá del cuadro, y veamos cómo queda esto, déjame rectificar, esto ya me acordé, si tengo una buena memoria, y me voy a dar cuenta que había puesto un bloque de más, mira, pueden quitar este bloque, no es necesario, pero si quieren quítelo, para que tengan más espacio, si ven, esto, entonces, ahora casi me acuerdo que era esto acá, tengo una memoria, es bueno, esto, ponemos esto acá, ponemos así, ponemos una jumpbox, una caja musical, listo, acá ponemos una, acá, una escalera de tipo de mesa, como la ponemos nosotros, con las señales, déjame buscarlas, acá están las señales, una acá, y otra acá, no, ahí no, error, acá, ponemos acá una pressure plate, pero de piedra, pues también puede ser de madera, pero combinaría mucho con esta madera, entonces creo que resalte como, digamos, el tipo de teclado, acá iría un cuadro, que sea de uno, mejor, así, y acá es, no es tan necesario, podemos poner esto, que es un tipo de mouse, como pueden ver, entonces, ya, sí, no pueden decir, ya, esa estupidez, sí, esa estupidez, pero mira, es diferente esto a otro, que ya les voy a mostrar después renderizando el video como quedaría vacío, entonces rectificamos si nos quedó bien, a mí me gusta mucho rectificar cuando ustedes ven, pusimos esto, muy bien, pusimos la mesita con la flor, sí, sí me acuerdo, pusimos esto, muy bien, pusimos esto, bien, puse a Joombox exactamente como era, acá tuve un pequeño, no, esto no iba así, esto iba así, fue un error mío, iba así, como pueden ver, hasta puse las puertas como eran, me gusta ponerlas más salidas para que no se vieran tan juntas a lo demás, que tuviera más contorno, como es que se dice, y ya, como pueden ver, terminamos esto, pero les quiero dar un pequeño tip, digamos, de momento me voy a quitar todo esto que me estresa, o también solo un bloque de cuarzo, yo que sé, ¿cómo hago para no hacer esto siete veces para arriba y siete veces para arriba también para hacer este, digamos, este tipo de edificio? Pues hagamos esto, lo que siempre hago, hacemos esto, buscamos más sal, como pueden ver, ya que yo tengo esto, y les voy a explicar por qué, entonces primos hacemos esto, primos copiamos esto, esquina a esquina, entonces se envía aquí, no, un poquito más, si pueden ver, si pueden ver, perdón, ponlo, y si pueden ver que acá, esta linecita va directamente con esto, así no se come esta parte, y como acá no hay ningún contorno, digamos, que resalte por esta parte, entonces la dejamos así, nos sentamos acá y ponemos las coordenadas, ok, para el chat, el arro, este, yo que sé, línea de la hito, que está arriba del siete, ponemos clone, no, con mayúscula no, clone, oye, si quieres ponemos completar, y presionamos las teclas, digamos, la que está una a la derecha y otra a la izquierda, una, dos, tres, una, espacio, espacio, listo, así nos dan las tres coordenadas, sin tener que abrir, digamos, ¿cómo se llama esto? Esto, como que este tipo de menú, listo, y acá hacemos la misma, arriba, eh, déjame ver, sí, así, pero acá no sería arriba, casi la cago, si ven que acá lo puse arriba, hay que hacer un tipo de cuatro tridimensionales, voy a hacer un ejemplo acá, digamos, si quiero clonar, eh, hagamos algo bien feo, aunque sí, así, y hacemos esto tal que así, ¿sí ven esto? Esto está como que en tipo de tridimensional, entonces, para fotocopiar, no, para copiar todo, hay que copiar una esquina mayor, que sería esta, y una esquina menor, que sería exactamente esta, o si no quieren que la grasa se copie, pues desde acá, copian estos dos, y tiene que quedar más al, déjame revisar, que se volvía con nada, tiene que quedar más al nor, o este, para fotocopiarlo, ya les muestro cómo, entonces, voy a dejar eso como ejemplo, y ya tengo la coordenada, control B para revisar, sí, ya la tengo, entonces voy a completar esto, poniendo esto tal que aquí, sí que copié la grasa, ya voy a ver por qué, no, sería acá, sería más o menos acá, porque voy a copiar este bloque, porque si no, copiaría el bloque de abajo, ahí para que sepan, hacemos la misma, y ya, obviamente que si presionas, sigue presionando aparecerán más coordenadas, pero no, esas, las del posicionamiento, control C para copiar esto, ahora pongo el grasa, y lo que se copiamos en cualquier parte, obviamente que ustedes me pueden decir, y bueno, por qué no, después de clonar esto, lo clonias directamente al, digamos, al techo, pues, puede, pero a la vez no, porque, dice como que, no puede estar la clonación, casi en la misma, la misma, ¿cómo se dice?, en la misma coordenada, digamos, porque, si la clono acá, quedaría igual a esta, a las ciento, no, mil doscientos veintidós ocho, menos, no es ciento ochenta y dos, nos quedaría igual, entonces, Minecraft dice, ¿qué pasó acá?, ¿volviste a copiar lo mismo?, error, entonces, rectifiquemos, nor, oeste, acá, fotocopiamos, o control y control V para pegar lo que habíamos copiado las coordenadas, copiamos estas mismas coordenadas, así, y ponemos replace, y, uy, 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 me cae acá, y a ver, vamos a ver cómo nos quedó, yo siempre veo cómo nos queda, listo, si vieron que, me tocó desde acá, salir de acá, ya vamos a ver, ya sabemos desde dónde tenemos que comenzar a copiar, porque, digamos, si yo sé que sale, no hace un ejemplo, pero bueno, ok, no me quedo, no quiero hacer, digamos, fotocopeo esto que sale de acá, a un ejemplo, acá, me quedaría acá, la parte trasera, y no la delantera, entonces, toca copiar directamente dónde está esto, entonces, hay que hacer unos pequeños detalles, que tenemos esta parte grasa, hay que, como que, si quieren, si son flojos, como yo, digamos, hagan esto, ya van a ver, vamos a rectificar que todo esté bien, que va a fotocopiar todo lo que esté alrededor de esto, incluyendo la grasa, o la, o el césped, porque entendéis, quitamos todo esto para rectificar que estos bloques que están abajo, como no los podemos ver, tal vez haya uno que se nos escape, entonces, lo fotocopee en la misma, en el mismo juego, rectificamos para no, mira, acá hay uno, lo ponemos, acá hay otro, ah, no, es que mira, acá hay esto, entonces, no, no hay que quitarlo, me di cuenta de eso, entonces, no, no lo quites, listo, eh, sigamos, esto está así, y listo, déjame rectificar si está todo bien, listo, ahora, fotocopiamos este, si o si, que enredo, pero para que les quede bien y no se equivoquen, hagan esto, eh, me voy a dar cuenta que esto va así, si me voy a dar cuenta, lo sé, creo que no lo hice en este construcción, pero bueno, eh, ok, si, así, ponemos las mismas coordenadas, colón, colón, por favor, listo, las coordenadas, de abajo, entonces, comenzamos, si ponemos la de abajo, pues tenemos que poner acá las de arriba, como obviamente les expliqué, y acá ponemos las mismas, copiamos las coordenadas que hemos puesto en la altura de abajo, ahora la de arriba, control C, control B, tienen que estar precisamente que hay tres coordenadas, porque es una de la altura, otro de, digamos, de arriba, de abajo, y de dos lados, eso si no estoy mal, espero no estar mal, si estoy mal, pues rectifiquenme en los comentarios, entonces, como ya sabemos por dónde sale, sale por la parte trasera, sale por acá, si no estoy mal, eh, déjame quitar esto, porque no creo que sea fotocopeo, no sé por qué hago fotocopeo, si es clonar, entonces, si ya sabemos que sale por la parte de atrás, pues comenzamos por ahí, entonces, ponemos lo que es acá, y comenzamos por acá, eso obviamente que es respectivamente para mí, porque tal vez en sus mundos, como pueden ver, se fotocopea exactamente, como pueden ver, y si nos metemos acá, lo malo es lo que, mira, lo malo es lo que había dicho en el primer capítulo, que no se fotocopean los cuadros, como pueden ver, acá había uno, acá había otro, acá había otro, entonces, eso, perdón, eso es feo, pero como pueden ver, si vieron, hay que hacer lo mismo, como yo había hecho, clonas, la parte, lo pones en cualquier parte de tu mundo, plano, en survival, digamos, y en la parte donde, mira, yo hice por acá las coordenadas, y me salió así, entonces ya sé que en esta parte, precisamente, tengo que poner la, digamos, la coordenada, precisa, entonces seguimos haciendo lo mismo, entonces ponemos esto acá, ponemos control B, y ponemos estas coordenadas, y se crearía automáticamente, como pueden ver, realmente que solo hay que hacer unos pequeños detalles, como yo había hecho, que puede ser poner esto diferente a esto, otras cosas, acá me acabo de dar cuenta que no puse luz, la gente está ciegas, y así hasta, pues, hasta el infinito, digamos, pueden hacer 50 pisos, bueno, hasta que Minecraft lo deje, obviamente, porque esto, digamos, que es infinito, hagamos otros para mostrarles cómo es, obviamente que hay un poquito de lag, porque clona 1584 bloques, y no es moco de pavo, y pueden hacer lo mismo con esto, obviamente que no les voy a explicar cómo hacer esto, porque es lo mismo por la revés, y no sea fuso, y pueden hacer esto, que esto es, no es tan importante, pero es como, para, como les digo, como una intersección, alguien ven acá, y puede entrar este cuarto, este cuarto, pasa por el agua, obviamente, bien, hacker, y puede ver este cuarto, este cuarto, acá es para que vean cómo quedaría sin nada, y acá es cómo quedaría con todo, como pueden ver, y acá subiría, digamos, al segundo piso, y es la misma cosa, acá hay todo, acá hay otro, lo mismo hasta arriba, arriba, acá yo hice siete pisos, y no estoy mal, y mis calculadores me fallan, como pueden ver, momento que tengo el renderizado bajo, entonces no se puede ver mucho, subámosle un poquitico, a cuatro, entonces, bueno, estamos en extra plano, y como pueden ver, se puede ver todo, y estamos en el último piso, como pueden ver, entonces, no es tan importante hacer esto, y esto sí me gusta que hagan mucho, porque así pueden ver, voy a hacer un ejemplo, estos ya, aparte, se pueden quitar el video, pues quítelo, si ven esto, que hice un relieve, si lo quito, mira cómo quedaría, quedaría muy, muy plano, digamos, muy plano, quitemos solamente este también, y comparemos este con esto, obviamente que no se va a ver tanto, pero sí pueden ver que este es como más recto, pero este, como tiene su punto relieve, para, digamos, distinguir de la parte a blanca, a la parte, lo que sea, amarilla, esto creo que es amarillo, entonces, para que, para que pueda, para que pueda, no, para, por si quieren, sí, me enredo, hagan eso, es un tipo de relieve que queda bien, como pueden ver, lo he hecho en todos, también en esta parte, que es así como esté decorado, que está por acá, en esta parte trasera, que quedaría así, y mira, acá tengo un pequeño error que no me di cuenta, de este, si ven, que se fotocopió en lo blanco, ya que se quedó fotocopiando en lo blanco, ya que tendría que quedar así, como pueden ver, ese fue un pequeño detalle de clonación, eso le puede pasar a cualquiera, pues acá está uno que, sí, haga eso por toda su vida, entonces, como pueden ver, podemos seguir haciendo eso hasta que se les pare el ombligo, no sé cómo decirlo más, entonces, espero que les haya gustado, espero que les haya divertido, y nos vemos en el siguiente episodio, chao, chao, sí, ya se parece mucho, ahora sí, y ponle relieve, pero no, quiero ver cómo ustedes distinguen este de este, chao, chao, ching,